Hoy va a ser un gran día, vamos a preparar un delicioso té, té verde. Existen algunas variedades de té, el té verde, té negro, té rojo y té blanco. Por aquí colocamos el infusor, la bolsita de té. Bien, millones de personas en el mundo toman té. No solamente para hidratarse, sino también para hacer una pausa, al momento del descanso. Pero ideal antes de dormir, al acostarse. Hay quienes le agregan o le añaden canela, le colocan limón. Es al gusto de cada quien. Dejamos reposar. Y tiene que estar totalmente calientito, para que salga todo el aroma y el sabor del té verde. Por aquí. Reviramos. Y le vamos a colocar su punto de miel de abija. Qué agradable aroma. Qué fácil, amigo. Aquí, listo, el té verde. Los invito a suscribirse en mi canal de YouTube, donde tienen otros videos, otras infusiones y otros té. Y también los invito a dejar sus comentarios. ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!